¡Todo el que tenga un Dios poderoso de un grito de júbilo! ¡Todo el que tenga un Dios poderoso de un grito de júbilo! ¡Todo el que tenga un Dios poderoso de un grito de júbilo! ¡Todo el que tenga un grito de júbilo! ¡Usa tus palmas! ¡Grande y fuerte es nuestro Dios! ¡Grande y fuerte es nuestro Dios! ¡Grande y fuerte es nuestro Dios! ¡Todo el que tenga un Dios poderoso de júbilo! ¡Grande y fuerte es nuestro Dios! 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 ¡Grande y fuerte es nuestro Dios poderoso! ¡Grande y fuerte es nuestro Dios! 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 ¡Aleluya! 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 Gracias.